Hola a todos y bienvenidos al canal de Mis Plumitas. En el vídeo de hoy quiero presentar a todas las aves que tengo actualmente. Así que si os interesa, vamos a comenzar. Voy a comenzar presentando a las aves que no viven en la voladera principal, ya que de ellos tengo menos información. Porque me los entregaron en cesión o porque aparecieron aquí y nunca encontré a su familia. En la puerta de seguridad o prejaula vive Milana. Milana es una tórtola turca, creemos que es hembra y no se suena. Ya conté que en el 2018 se cayó en mi piscina, perdió un trocito de su ala y desde entonces no puede volar. Os presento a los agapornis no sociables, pero brevemente, porque como os he dicho, no tengo muchos datos sobre la mayoría de ellos. Estas dos agapornis se llaman asesina porque pican muchísimo. Asesina 1 es un agapornis rosecoli sancestral y asesina 2 es un agapornis arlequín verde. Ambas están emparejadas. Son dos hembras, pero desconozco su edad. Una fue abandonada por sus dueños y la otra apareció en mi casa hace algunos años. Hacho es un agapornis rosecoli acuaturquesa macho. Fue encontrado en la calle, pero su familia nunca apareció. Le puse ese nombre porque el día que lo encontré estaba con unas amigas mías que son de Murcia y dicen mucho la expresión esta de Hacho. Y en su honor le puse ese nombre. Es la pareja de Tomate. Tomate es una hembra rosecoli sancestral. Es la pareja de Hacho y tampoco conozco su historia antes de llegar aquí. Bear es un macho agapornis rosecoli sancestral. Desconozco su edad porque también fue encontrado hace algunos años como la mayoría. Pero él es el padre de mis agapornis, Ciddy y Yowie. Drogon es uno de los tres hermanos híbridos que tengo. Él es macho y tiene tres añitos. Ellos son agapornis híbridos de rosicolis y personatas. Y los nombres de estos hermanos vienen de los dragones de Juego de Tronos. Raegal es otra de los hermanos híbridos. Y es la pareja de su hermana Viserion. Y Viserion es la última de estos tres hermanos. Estos agapornis se los regalaron a una señora mayor sin ni siquiera preguntarle y ella no podía hacerse cargo. De modo que a través de una amiga conocí su caso y decidí adoptarlos. Trébol es un agapornis roseicolis acuaturquesa macho. Que al igual que todos los que encontré y sigan aquí, es porque no llegué a encontrar a su familia. Por tanto no sé su edad. Su pareja es mandarina. Y la última del grupo de los agapornis no sociables es mandarina. Que es una hembra rosicolis cara naranja. Y con ello se repite la misma historia. En total son 10 agapornis que llegaron a mi vida de rebote porque yo no los busqué a ellos a propósito. Pero dada sus circunstancias decidí ofrecerles un nuevo hogar. Aunque ya os aviso de que no puedo acoger a más pájaros de los que tengo. Y ahora sí, os presento con más detalle las aves que viven en la voladera principal. Kumi es una ninfa macho ancestral. No sé su edad exacta, pero lo tengo desde hace 12 años y ya llego siendo adulto. De modo que mínimo tiene unos 13 años más o menos. Se llama así en honor a mi cantante favorita, que se llama Kodakumi. Él fue la primera ninfa que tuve, pero no es papillero. Es el papá de 5 de las ninfas que tengo ahora, que tuvo con otra de mis ninfas que se llama Satín y es su pareja. Y como veis, tiene una lesión en la narina porque tuvo una pelea muy fea con otro macho en la época que estuvieron con nidos y criando. Ese es uno de los muchos motivos por los que no he vuelto a poner nidos. Satín es una ninfa hembra perlada y fue mi primera ninfa papillera. Me la regaló mi pareja en enero del 2012 y tiene 9 años. Se llama así porque Satín es la protagonista de la película de Moulin Rouge y es una de mis películas favoritas. Es una ninfa XL y por eso es muy gordita y grande, de modo que cuando anda parece un patito gordito mareado. Es la ninfa más confiada que tengo. Ella no ve el peligro por ningún lado, puede caer un meteorito a su lado que ella va a seguir a lo suyo. Como he comentado, es la pareja de Kumi y tienen 5 hijos compartidos. Así que voy a presentar a los 5 hijos de la pareja de Kumi y Satín y todos ellos fueron criados por sus padrinos son papilleros. Ichiban es una ninfa macho perlado y tiene 4 años. Es la primera cría que tuvieron Kumi y Satín y por eso se llama así, porque Ichiban en japonés significa el número 1 o el primero. Como he comentado, todos los hijos de Satín y de Kumi fueron criados por ellos, de modo que no son papilleros. Pero como me han visto en la voladera desde que nacieron, tienen mucha confianza conmigo. Él está emparejado con su hermana Lulu. Lulu es una ninfa hembra ancestral y también tiene 4 años. Se llama así porque desde pequeñita era muy oscurita y quería ponerle un nombre de algún personaje de juego o serie que fuera oscura y pensé en Lulu de los juegos de Final Fantasy. Es muy muy parecida a otra hermana suya que se llama Spinelli, pero las diferencio porque Lulu tiene una manchita amarilla en la nuca. Arry es una ninfa macho perlado y tiene 2 años. Cuando era pequeño daba por hecho de que era hembra. A pesar de que todos los perlados de jóvenes tienen plumaje de hembras y de mayor pueden cambiar, pero yo creía que sí que iba a ser una hembra y en principio le puse el nombre de Aria por Juego de Tronos. Pero cuando vi que era un macho, le cambié el nombre a Arry, que es como se hace llamar a Arry en la serie cuando se hace pasar por un niño. Le faltó un trocito de un dedo porque durante un tiempo intenté que los agaponinos socializados convivieran también en la voladera, pero los tuve que separar porque no paraban de atacar a las ninfas. Spinelli es una ninfa hembra ancestral y tiene 2 años. Se llama así por uno de los personajes de la serie de La Banda del Patio. Ella es la que es súper parecida a Lulu, la que os he enseñado antes. Es una ninfita muy muy oscura, pero me parece preciosa. Vera es la última hija de Satín y de Kuni. Es una ninfa hembra perlada de 2 años y se llama así porque nació mientras yo estaba de vacaciones en un sitio que se llama el Valle del Jerte, que se encuentra en Extremadura y pasamos por otro sitio que se llama La Veras. Me pareció un nombre bonito para recordar que cuando ella nació yo estaba por esta zona. Y a continuación os presento a Río, que es una ninfa hembra lutina perlada. Nació en el 2018 y por tanto tiene 3 años. Antes de tenerla, nunca había visto una ninfa lutina que además fuera perlada. Aquí podéis ver qué curioso es el patrón de su plumaje, que no es amarillo liso, sino que tiene perlas. Ya vino con el nombre puesto, así que no puedo deciros de dónde viene. A ella me la dieron siendo papillera junto con otra ninfa que se llama Nana, porque la persona que los cogió a los dos no pudo hacerse cargo al final de ello. Nana es una ninfa macho cara blanca y también nació y llegó en el 2018 junto a Río, pero no son hermanos. Le llamé así porque todos los cara blanca de jóvenes tienen plumaje de hembras y de nuevo pensé que sí que sería una hembra y le puse este nombre en honor a mi anime favorito que se llama Nana. Como veis, soy muy de poner nombre por serie o juegos que me gustan. Él es la ninfa que más canta de todas las que tengo y os voy a enseñar un poco de su repertorio. Ahora pasamos a Gandalf, que es una ninfa macho cara blanca y desconozco su edad. Me enteré por internet que tanto él como otra ninfa cara blanca estaban en muy malas condiciones y decidí darles un mejor hogar. No es papillero y es muy muy asustadizo. Se llama así porque a mi pareja le encanta a todo el mundo del Señor de los Anillos y dejé que él le pusiera el nombre. Y como era gris, pues Gandalf. Y bufón es la otra ninfa macho cara blanca que adopté junto con Gandalf. También desconozco su edad y él es el que peor estaba de los dos. Como podéis ver, tiene unas lesiones cicatrizadas en ambos párpados y nunca puede cerrar los ojos ni siquiera para dormir. Solo puede cerrar el tercer párpado para hidratar un poco sus ojos. Se llama así porque tuve que hacer 110 km con ello de vuelta en el coche y se pegó todo el viaje bufando del cabreo y del miedo que tenía. Así que, bufón. Ahora cambiamos de especie y os presento a George, que es un periquito australiano verde y nació en el 2019. No fue papillero. Lo compré porque tenía una periquita que se quedó sin pareja y me daba pena. Pero a los meses de llegar él, la periquita también falleció porque era muy mayor. Pensé en comprarle otra pareja a George, pero realmente no quiero tener tantas especies distintas en la voladera y decidí no coger más periquitos. Él de todas formas vive acompañado por todos los demás de la voladera, pero además ha creado un vínculo muy fuerte con una de mis rabadillas rojas, de modo que no siento que necesite más compañía de la que ya tiene. Se llama así porque le veo cara de señor inglés. Ella es Hedwig. Es una ninfa hembra albina que nació en el 2019 y tiene dos añitos. Su nombre es por la lechuza de Harry Potter. Tenía muchísimas ganas de tener una ninfa albina y encontré a un criador que tenía y yo quería que fuera macho. Pero todo con este criador fue mal. Me dijo que era macho y al final resultó ser hembra. La tenía anillada con una anillada del 2017, sin embargo era papillera del 2019, y me la entregó directamente recogida del nido de sus padres sin ni siquiera saber comer papilla. Me la dio bastante crecidita y al principio costó un poco que socializara conmigo, pero ahora puedo decir que es la ninfa más cariñosa que tengo. Como curiosidad, no tiene las pupilas rojas como la mayoría de los albinos, sino que tiene las pupilas negras y el iris es de color gris. Y ahora pasamos a los dos únicos agapornis que viven en la voladera de las ninfas. Joey es un macho agapornis rosicolín ancestral. Nació en mi casa en el 2019 y es hijo de Bear, que os lo presenté antes, y un agapornis que ya no vive que se llamaba Cojita, porque solo tenía una pata. Decidí criarlo a mano porque cuando tenía unos 20 días, estaba muy poco desarrollado como si solo tuviera unos 10 días. En ese momento estaba viendo por primera vez la serie de Friends y de ahí el nombre. Joey se crió desde pequeño rodeado de ninfas y por eso es muy bueno con ellas y puede convivir en la voladera con el recho sin que las ataque. Es un amor de agapornis y es buenísimo con todas las otras aves de la voladera. Ysidi es una hembra agapornis rosicolis pallid y es la hermana de Joey. Tienen los mismos padres. También nació en el 2019, pero medio año después que Joey. A Joey también la tuve que criar a mano porque nació con el problema de las patas de rana, que si no se tratan desde pequeño, luego no tiene solución. Y se curó completamente, a día de hoy no le queda ninguna secuela. También se llama así por la serie de Friends. Me sorprende que ella, para ser hembra, es súper buena y por ello también vive con las ninfas, siendo ella y su hermano los dos únicos agapornis que viven en la voladera como os he comentado. ¡Gracias! Ella es Chicharito, aunque a veces le llamo Chicharito. Es una paloma bravía que nació en el 2019 y tiene dos añitos. La encontraron caída de su nido cuando era un pichón y con una pata fracturada, así que me la trajeron a casa. La tuve que criar a papilla, aunque la idea era soltarla cuando fuera mayor, pero nos dio miedo de que no se supiera buscar la vida y decidimos quedárnosla. Se llama así porque le encantan los guisantes y tiene muy mal genio con el resto de las aves. Sé que no es lo más ideal que una paloma conviva con este tipo de aves, pero no tenía otro sitio donde meterla y al fin y al cabo ella se ha criado desde pequeña en la voladera. La última ninfa que os voy a presentar se llama Piquito y es una hembra perlada canela y no sé la edad que tiene, aunque sospecho que es viejita. Piquito fue encontrada por los dueños de un veterinario y nunca encontraron a su familia, de modo que pasó a vivir en la clínica durante tres años, pero ese no era el mejor lugar para ella. En ese entonces yo ya había decidido que no quería traer más aves a casa, pero conocí su historia y me dio mucha penita. Así que la adopté a comienzos del 2020 y ya tenía nombre puesto. Es una ninfa muy quejica, pero a la vez muy cotilla y quiere enterarse de todo. Y ya pasando a los dos últimos miembros de la familia, os presento a Kiro, que es un macho de rabadilla roja pastel y nació en el 2020, por tanto tiene un añito. Él fue criado a papilla junto con su hermano Midori. La historia de cómo llegaron Kiro y Midori os la cuento a detalle en un vídeo que subí el año pasado, por si queréis conocerla. Se llama así porque Kiro significa amarillo en Japones. Es un ave preciosa y le encanta darse baños. Y ya por último os presento a Midori. Es el hermano de Kiro y también es un macho de rabadilla roja, pero él es ancestral. Al igual que su hermano, fue papillero y tiene un añito. Se llama así porque Midori significa verde en japonés. Midori es un ave con muchísima personalidad y al igual que su hermano, le encanta bañarse. Me parece un animal precioso, muy colorido y con un carácter que enamora. Y bueno, esto es todo por el vídeo de hoy. Yo espero veros muy pronto en un siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!